Es una novela que si bien tiene sus complicaciones, que si bien muchos claudicamos en los primeros intentos de lectura, después lo conseguimos y nos maravillamos, es un best seller. Con canas y arrugas, Rayuela se encuentra vigente y se integra a la lista de ediciones conmemorativas que la editorial Alfaguara, en asociación con la Real Academia Española, realiza año con año. A 56 años de su publicación, la novela de Julio Cortázar es considerada una obra magna, por lo que esta edición hace una revisión para sacarle el mayor provecho posible y que siga vigente como una lectura para quienes no conocen el libro. Es una edición de lujo, es una edición muy pensada desde el origen mismo de Rayuela, es decir, la portada que nosotros vemos en este libro es la portada tal cual la pensó Julio Cortázar para la edición original, tal cual la pensó, tal cual la dictó y es la portada de la edición original. Además de eso vienen, como siempre pasa en las ediciones conmemorativas, en estas ediciones conmemorativas, vienen textos, revisiones de autores, de entrada tres colegas del BUM que también escriben acerca, no solamente de Rayuela, sino de Julio Cortázar como persona y de su obra, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Se agrega también un texto del post-boom de Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, y otros textos también revisando la obra. Estos textos acompañan al lector y pavimentan un poco el terreno para entrar a Rayuela. Además, la edición conmemorativa también incluye el cuaderno bitácora de Julio Cortázar, con anotaciones de su puño y letra. Este acompañamiento también, sobre todo en una novela que por sí misma ya es una novela que juega, una novela que invita a la interacción del lector, pues este cuadernito que lo acompaña es también un divertimento y es un lujo para los lectores, para nuevos y para los relectores, que habemos varios. Entonces, el ir pensando en cómo iba concibiendo una novela tan loca en principio, creo que siempre es interesante acercarnos al proceso creativo de cualquier novela, pero pensar en que ahora podemos ver cuáles eran sus ideas, cómo iban integrándose los personajes, cómo se imaginaba él mismo su rayuela, cómo la iba dibujando, me parece que es sensacional. Que jueguen, que se dejen guiar, que disfruten de la posibilidad que Julio Cortázar dio con Rayuela de contar o no con los capítulos prescindibles, de concentrarse primero en una lectura que vaya con los primeros y dejar los prescindibles de un lado, de intentar después jugar con la tabla de numeración que también propone Julio Cortázar. Es decir, la idea finalmente, y él teorizaba acerca del juego como algo muy serio, el juego como algo importante y algo muy serio, la idea aquí también es que disfrutemos de algo que él nos puso sobre la mesa para eso, para jugar, para intervenir la novela, para poder decidir qué camino vamos a tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!